Hacemos un tensor uniendo el extremo de los dos parantes superiores del arco con una cuerda. Colocamos la red en el piso y la estiramos de manera que los rombos queden formando cuadrados. Identificamos las dos esquinas que tienen pliegue que posteriormente haremos coincidir con los ángulos superiores del arco. Pasamos una soga por todo el perímetro, enhebrándola por cada uno de los rombos de todo el borde de la red y dejando las puntas en la parte media inferior de la red. Tomamos la red y la colgamos en el tensor que ya hemos colocado. Hacemos coincidir los pliegues con los ángulos superiores y los parantes superiores del arco. Iniciamos el enganche por la parte superior de la red enganchando únicamente la cuerda perimetral en los enganches del travesaño. Si el arco tuviera algún tipo de enganche cerrado que no permita enganchar luego de colocar la cuerda, tendremos que pasar la cuerda luego de colocar la red en el arco y simultáneamente ir enhebrando los rombos y los enganches del arco. Luego hacemos coincidir los otros dos ángulos de la red con el ángulo inferior en el lugar donde el palo, el poste vertical del arco se une con el piso. Y posteriormente engancharemos, como se ve en las imágenes, la cuerda lateral con los postes del arco. Una vez que terminemos de enganchar la cuerda en todo el perímetro del arco, la tensamos. Unimos los dos extremos de la cuerda con un nudo. Simultáneamente vamos a revisar que la red no haya quedado tironeada. En el detalle se muestra como la cuerda es la que se sujeta a los enganches del arco y no la red. Para terminar acomodamos el cajón en la parte superior del arco, por si la red hubiera quedado desacomodada en esa zona. Y el trabajo queda terminado. Una vez que haya terminado de acomodar la red, le recomiendo que cierre los enganches del arco para evitar que con el uso se desenganche la cuerda perimetral. Es un trabajo que lleva menos de 10 minutos realizado por una persona sin ningún tipo de experiencia. Espero que disfrute su nueva red y que se divierta con sus seres queridos.